La clínica de fibrilación auricular es una idea pensada para realizar lo que es el manejo integral, es dejar de lado lo que es una consulta de fibrilación auricular o una consulta de electrofisiología por una consulta donde se deja al paciente como centro, como un manejo integral especializado donde vamos a integrar las múltiples especialidades que están relacionadas a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el ser humano y es una entidad que nunca viene sola, entonces pasar de dejar solamente como la fibrilación auricular en el manejo de estos pacientes es pasar a hacer un manejo avanzado y especializado integral donde vamos a tener como eje central lo que es el paciente integrado con una enfermera jefe y un cardiólogo y esto van a unir los esfuerzos para que nosotros de manera especializada integremos cada uno de los especialistas y eso lleve a un impacto favorable en el manejo de los pacientes con fibrilación auricular. Los pacientes que llegan a la clínica de fibrilación auricular ingresan por tres formas diferentes, en primer lugar los pacientes pueden venir remitidos de otros especialistas de la clínica a partir de la consulta externa, también pueden provenir de los servicios de urgencias de esta institución o de otras y en tercer lugar se captan pacientes a partir de las hospitalizaciones que tenemos dentro de CardioVid. Cuando un paciente ingresa a la clínica de fibrilación auricular es valorado por la enfermera y por el cardiólogo o electrofisiólogo y se determinan tres aspectos fundamentales en el manejo. En primer lugar se evalúa la condición de las comorbilidades para optimizar el manejo de estas tales como diabetes, hipertensión, obesidad, etc. En segundo lugar se evalúa la necesidad de anticoagulación y dado el riesgo embólico del paciente y en tercer lugar se define si el paciente además de una estrategia de control de la frecuencia cardíaca requiere o no una estrategia de control del ritmo cardíaco, entendida esta como el uso de medicamentos para la fibrilación auricular. Luego de esto se programan diferentes evaluaciones dentro de dos a tres meses siguientes de la primera atención. En cada una de estas se evalúan los mismos tres aspectos que se valoran en la primera consulta y dependiendo de la evaluación que se haga se puede determinar si el paciente necesita procedimientos intervencionistas como aislamiento eléctrico de venas pulmonares o procedimientos de implante de dispositivos de estimulación cardíaca. Asimismo se evalúa también la adherencia al resto del manejo farmacológico y los efectos que ha tenido la anticoagulación. En una tercera revisión se determina si hubo algún efecto benéfico adicional y si el paciente necesita alguna otra intervención diferente a las que se mencionó previamente y finalmente después de aproximadamente un año a año y medio de seguimiento el paciente dependiendo de su condición clínica es dado de alta de nuestro programa para remitirse al médico que no lo remitió. La clínica de fibrilación auricular cuenta con un grupo especializado y multidisciplinario de profesionales en enfermería, medicina interna, cardiología, ecocardiografía, anestesiología, electrofisiología y cirugía cardiovascular con experiencia en la atención de un volumen importante de pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular. El proceso de atención está liderado por cardiología y electrofisiología quienes inicialmente realizan un proceso de clasificación y establecen el plan de manejo. Durante el seguimiento se identifica la necesidad de evaluación por parte de los especialistas afines a las comorbilidades de los pacientes incluyendo el apoyo de nutrición y psicología según sea el caso. Además se brinda educación y acompañamiento por enfermería y médico general del programa con línea directa y permanente con el grupo de fibrilación auricular. Todo esto permite un mejor control y manejo tanto de la fibrilación auricular como de las demás enfermedades del paciente. Un adecuado tratamiento y comprensión de la enfermedad que llevan a obtener mejores resultados clínicos de efectividad y seguridad. Los beneficios que tiene el paciente al ingresar a la clínica de fibrilación auricular se relacionan desde lo clínico hasta lo educativo. Vamos a enseñarle al paciente herramientas para identificar cuándo se encuentra en fibrilación auricular, cómo identificar los síntomas a los cuales debe estar alerta y consultar oportunamente al servicio de urgencias. Asimismo el grupo multidisciplinario le ofrecerá múltiples alternativas para un manejo oportuno de su enfermedad, ya sea como aislamiento de venas pulmonares, implantación de dispositivos, de estimulación cardíaca, estudios electrofisiológicos o ajuste de medicación según su necesidad. Desde enfermería brindamos un seguimiento telefónico o vía WhatsApp del paciente para asesorarlo a él y su familia sobre cualquier duda durante su enfermedad. Así prevenimos que el paciente genere algún tipo de complicación relacionada a esta, ya sea como un accidente cerebrovascular o una complicación a nivel de falla cardíaca. Esto nos permitirá tener mejores resultados y disminuir el ingreso de los pacientes, ya sea a hospitalización o urgencias. Los pacientes que ingresan a la clínica de fibrilación auricular son captados de forma ambulatoria y hospitalariamente y aquellos que requieren hospitalización por descompensación. Se excluyen pacientes con cáncer terminal, pacientes con alteraciones cognitivas en ausencia de cuidador, pacientes que se nieguen a ingresar a la clínica o pacientes que tengan consumo activo de psicoactivos y alcohol.